¡Niños y activistas protestan en Washington contra la separación de familias! Foto, María Peña, impremedia a Washington, acompañados de activistas, decenas de niños retomaron este miércoles las calles de Washington para protestar contra la política de «tolerancia cero» de la administración Trump y exigir la reunificación de niños separados de sus padres en la frontera, horas antes del voto de una medida que recrudece el combate a la inmigración ilegal. La política de «tolerancia cero» ha tenido como secuela la separación de más de 2,300 niños desde comienzos del mes pasado, algunos aún en pañales. Aunque el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de junio que puso fin a esa práctica, esta permite la detención indefinida de las familias inmigrantes mientras se resuelven sus casos. Minutos antes de un fugaz aguacero, los niños Gabriela Rodríguez de Texas e Izayá Cabero, de Nevada, además de varios activistas tomaron el micrófono en Freedom Plaza, para denunciar la «injusticia» de separar a familias que huyen de la violencia en Centroamérica, como parte de una semana de protestas organizadas por «Casa en Acción» y la coalición pro-reforma «FIRM». Cabero, de 10 años e hijo de una «dreamer» de Nevada, dijo que la separación de niños es como una inaceptable «espada de tristeza clavada en tu corazón» y «los niños merecen un trato mejor». Si nos juntamos todos, podemos hacer una diferencia y sacarles esa «espada del corazón», dijo, a pocas cuadras del Capitolio y la Casa Blanca. Izayá Cabero, hijo de una «dreamer» de Nevada, dijo que la separación de niños en la frontera es como una «espada de tristeza clavada en el corazón». Foto, María Peña, impremedia acompañada de su pequeño nieto, Virginia Montroy ofreció testimonios sobre la muerte de su hijo mayor, José, quien fue asesinado en Guatemala en 2015, dos años después de ser deportado. Fue asesinado junto con su esposa y su bebé de 8 meses «Estoy acá porque estoy en contra de las deportaciones y la separación de familias». «Estoy segura que mi hijo estaría vivo si no hubiera sido deportado», dijo Montroy, quien lleva 18 años en Estados Unidos y es madre de cuatro hijos, dos de ellos nacidos en este país. Virginia Montroy, una abuela activista, dijo que su hijo mayor fue asesinado en 2015, dos años después de ser deportado a Guatemala. Foto, María Peña, impremedia su testimonio arrancó lágrimas de algunos activistas fue precedido por consignas como «Trump, escucha, estamos en la lucha, si se puede, dir, deportemos a Trump». Antes de iniciar su marcha hacia el Capitolio, dos niños rompieron una malla de plástico negro que representaba las jaulas en las que niños y jóvenes aparecen encerrados en centros de detención en la frontera. Los niños rompen una malla de plástico que representa las jaulas en las que niños y jóvenes fueron detenidos en la frontera. Foto, María Peña, impremedia. Se me rompe el corazón escuchar audios o ver vídeos de cómo los niños lloran. «Es algo muy injusto que el gobierno no le interesa que esos niños están sufriendo», dijo una inmigrante guatemalteca y madre de cinco niños que se identificó únicamente como «Sindy». Una madre indocumentada guatemalteca, que se identificó como «Sindy», denunció la «injusticia» de la separación familiar. Foto, María Peña, impremedia. «Esas mamás y papás que vienen de sus países, vienen a luchar y darles un mejor futuro, vienen huyendo de la violencia de la pobreza, no son criminales», agregó Cindy, que está indocumentada en Estados Unidos desde 1993. Por su parte, Luis Alberto Rodríguez, un inmigrante salvadoreño de Baltimore, Maryland, afirmó que «es hora de parar la separación de familias» porque «los niños están sufriendo». El salvadoreño Luis Rodríguez dijo que «Trump puede frenar el sufrimiento de los niños». Foto, María Peña, impremedia. La Cámara de Representantes votará hoy una medida republicana que, a cambio de proteger a los «dreamers», exige más medidas policiales contra los inmigrantes indocumentados. Mientras, el liderazgo demócrata del Senado presentó hoy una medida para atender, de raíz, las causas de la emigración ilegal desde Centroamérica. Además, el senador demócrata por Oregon, Jeff Merckley, realizará una audiencia esta tarde con activistas, líderes religiosos y expertos en desarrollo infantil para analizar el impacto de la separación de familias en los niños migrantes. Anoche, el juez federal del Distrito Sur de California, Dana Sabrau, impuso un plazo de 10 días a la Administración para la reunificación de niños menores de 5 años, y otro de un mes para el resto de los menores bajo custodia federal. Update, just over 24 hours later, the court ordered, checkmark all children must be reunited within 30 days, checkmark children under 5 must be reunited within 14 days, checkmark all parents must be able to speak with their children within 10 days. Arroba ACLU, June 27, 2018 La Administración había pedido a Sabrao el pasado 9 de junio que desestimara la demanda colectiva entablada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos, ACLU, y aún no ha respondido a la orden judicial. En declaraciones a este diario, el congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, vaticinó que, tomando en cuenta la retórica de la Administración y sus aliados republicanos en el Congreso, continuará la separación de familias y su inhumanidad con los inmigrantes, por lo que la única salida es que los latinos voten en noviembre próximo. El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo que la salida a la crisis actual es que los latinos voten en contra de los republicanos en noviembre próximo. Foto, María Peña, impremedia, las salidas son elecciones, la salida es inscribir a un millón de latinos que alcanzan la edad de 18 años, este año e instar a otros millones a que obtengan la ciudadanía, dijo Gutiérrez. La meta es lograr una nueva mayoría demócrata en el Congreso y, rescatar esta democracia, porque este hombre, Trump, representa el daño, el peligro más grande a esta democracia que yo he visto en mi vida, enfatizó. Durante una audiencia ante el Comité de Finanzas del Senado, el secretario de Salud, Alex Azar, dijo ayer que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, ORR, en inglés, aún tiene bajo su custodia a 2,047 niños en albergues, pero que intenta agilizar su reunificación con sus padres. En martes, un grupo de 18 fiscales generales demócratas, liderados por los de California y Nueva York, presentaron una demanda colectiva contra la Administración para exigir la reunificación de las familias. Cámara de Representantes rechaza reforma republicana contra inmigración ilegal 27 de junio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Senadores demócratas presentan medida para frenar emigración ilegal de Centroamérica 27 de junio de 2018 Como ver la Copa Mundial Rusia 2018 Por Internet 13 de junio de 2018 Agente de ICE agrede a abogada de inmigrante para impedirle 27 de junio de 2018 Como los hombres pueden bajar de peso rápido 25 de junio de 2018 Niño recaudó 13 dólares vendiendo limonadas para ayudar a pequeños inmigrantes 27 de junio de 2018 Los mejores tres productos del cabello para evitar un trasplante capilar 24 de junio de 2018 Marina de Estados Unidos Contempla convertir base naval en centro para 27 de junio de 2018 27 de junio de 2018 Los mejores cuatro productos para lucir pestañas largas y abundantes 24 de junio de 2018 Ex trabajador se revela y filtra video del interior de centro 26 de junio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Soñadora Es capturada en la frontera tratando de ingresar a 26 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 17 de junio de 2018 Ciudad de Ocupa El país en Portland resiste a amenazas federales 27 de junio de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 Los tres productos más recomendados para eliminar los hongos de 2018 ¡Gracias!